¡Vamos, barajos! ¡Hay que hacer ruido para que salgan! ¡Ruido! ¡Hey! 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 ¡Vivo y Girón! ¡Let's go! ¡Venezuela! ¡Venezuela en la casa! Para la cámara, Lizbaz, muéstraselo. Electroduetes, arcofón, palafón, palafón. ¡Opa! ¡Sí, señor, Lizbaz! ¡Oh! ¡Round 2, tirón! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor, Lizbaz! ¡La respuesta, última salida! ¡Fuertes aplausos! ¡Solo son dos salidas! ¿Querían más? Eso se puede arreglar en el canal.